hoy hablaremos acerca de la atmósfera isa que también es conocida como condiciones estándar en aviación primero veamos qué significa isa isa son las siglas para international standard atmosphere que en español corresponde a atmósfera estándar internacional esta es un modelo de condiciones atmosféricas adoptado como marco de referencia universal cuando digo condiciones atmosféricas me refiero principalmente a los valores específicos de temperatura y presión del aire a diferentes altitudes este modelo de atmósfera isa fue creado por la organización de aviación civil internacional en los años 50 es por esto que a veces las siglas isa se interpretan como icao standard atmosphere o en español atmósfera tipo de la oasis una vez creado el modelo isa este fue expuesto en el documento 74 88 de la oasis donde se especifican todos los parámetros que se utilizaron pero la pregunta es para qué sirve esta atmósfera isa pues bien primero que todo debemos decir que las condiciones atmosféricas cambian constantemente todos los días y también son muy diferentes dependiendo del lugar veamos esto por medio de un ejemplo aquí tenemos dos personas una de ellas se encuentra en una costa de un sitio tropical y la otra se encuentra en una costa de un sitio más frío en este caso la persona que se encuentra en el sitio tropical diría que la temperatura normal a nivel del mar es de aproximadamente 30 grados centígrados mientras que para la otra persona la temperatura normal a nivel del mar sería de aproximadamente 5 grados centígrados como podemos ver aquí para una cierta altitud en este caso cero pies es decir nivel del mar tenemos dos temperaturas de referencias distintas dependiendo de las condiciones de cada lugar es por esto que es necesario tener una referencia estándar a nivel mundial con la cual se puedan comparar las diferentes condiciones en parte es por esta razón por la cual se creó el modelo de atmósfera isa o condiciones estándar así que habiendo dicho esto pasemos ahora sí a ver el modelo isa la atmósfera isa asume que el aire es un gas ideal es decir que no tiene humedad ni tiene partículas en suspensión como polvo o sal es por esto que en este modelo se puede aplicar la fórmula de los gases ideales incluso si en la práctica el aire no sea un gas ideal ahora con base en esto la oasis determinó ciertos valores de referencia para la presión y temperatura a diferentes altitudes en esta atmósfera isa los cuales vamos a ver en detalle a continuación primero que todo debemos decir que en términos generales la presión atmosférica y la temperatura se reducen con la altitud es decir que en este ejemplo si observamos el aire que se encuentra cerca del nivel del mar veremos que tiene una mayor temperatura y una mayor presión que el aire que se encuentra a mayor altitud teniendo esto en mente pasemos ahora sí a ver cómo se comporta la presión en la atmósfera isa en este modelo se asume que la presión estándar a nivel medio del mar es de 29 92 pulgadas de mercurio o mil 13 25 ectopascales dependiendo de la unidad de medida que utilicemos y se asume que esta presión disminuye con la altitud a una tasa variable es decir que no lo hace a un régimen constante sin embargo podemos decir que en los primeros niveles de la atmósfera la presión se reduce en aproximadamente una pulgada de mercurio por cada mil pies o un hectopascal por cada 30 pies esto significa que en condiciones estándar a nivel del mar mediríamos una presión de 29 92 pulgadas a mil pies tendríamos 28 92 a 2000 pies tendríamos 27 92 y así sucesivamente dando así como resultado una gráfica como ésta aquí podemos ver que la línea de la gráfica no es perfectamente recta debido a que justamente la tasa a la cual cambia la presión con la altitud varía ligeramente sin embargo hasta 10 mil pies podríamos decir que una buena aproximación es una reducción de una pulgada de mercurio por cada mil pies ya hemos visto entonces cómo se comporta la presión en este modelo estándar pasemos ahora con la temperatura la atmósfera isa asume que la temperatura estándar a nivel medio del mar es de 15 grados centígrados y ésta disminuye en 1,98 grados aproximadamente 2 por cada mil pies de incremento de altitud dentro de la tropósfera ya veremos más adelante a qué se refiere esto de la tropósfera esto significa entonces que a nivel del mar en condiciones estándar tendríamos una temperatura de 15 grados centígrados a 1.000 pies tendríamos 13 grados a 2.000 pies tendríamos 11 y así sucesivamente ahora como ya mencionamos esta regla sólo se cumple dentro de la tropósfera para entrar en contexto la atmósfera se divide en diferentes capas dependiendo de sus propiedades y características la primera capa de la atmósfera que encontramos después de la superficie es conocida como la tropósfera dentro de la cual como ya dijimos la temperatura se reduce en dos grados por cada mil pies de incremento de altitud esto es así hasta alcanzar los 36 mil 89 pies de altitud aproximadamente 11 kilómetros donde encontramos la tropopausa que es otra capa de la atmósfera la cual se caracteriza porque la temperatura aquí permanece constante es decir que no cambia con la altitud esto permanece así hasta alcanzar los 65 mil 617 pies aproximadamente 20 kilómetros donde encontramos la estratosfera que es otra capa de la atmósfera en la cual la temperatura aumenta ligeramente con la altitud sin embargo teniendo en cuenta que los vuelos normalmente se realizan dentro de la tropósfera y tropopausa no vamos a hablar de la estratosfera así que teniendo en cuenta lo que acabamos de ver la temperatura se reduce con la altitud hasta llegar a la tropopausa es decir empezaríamos con 15 grados centígrados a nivel del mar a 15 mil tendríamos aproximadamente menos 15 grados centígrados a 30 mil tendríamos menos 45 hasta llegar a los 36 mil 89 pies donde tendríamos una temperatura de acuerdo al modelo isa de menos 56,5 grados centígrados y recordemos que a partir de aquí empieza la tropopausa donde la temperatura permanece constante es decir que si medimos la temperatura a 40 mil o 50 mil pies va a seguir siendo de menos 56,5 grados ahora hay que tener en cuenta que estos valores son los del modelo isa ya que la altitud a la cual encontramos la tropopausa va a variar en la vida real dependiendo de dónde nos encontremos en la tierra por ejemplo en el ecuador vamos a encontrar la tropopausa a una altitud mucho mayor que en los polos sin embargo ya que estamos hablando de un modelo de referencia universal estos son los valores que se asumen para la atmósfera isa todo esto que acabamos de hablar da como resultado una gráfica como esta como podemos ver desde 0 hasta 36 mil 89 pies la temperatura se reduce en 2 grados por cada mil pies y a partir de allí permanece constante a menos 56,5 grados centígrados ahora algo que necesitamos a veces es averiguar cuál es la temperatura isa o temperatura estándar a una cierta altitud y aunque lo podríamos hacer manualmente es más fácil utilizar la siguiente fórmula isa es igual a 15 menos 2 por altitud dividido mil como una pequeña nota aparte si la altitud es superior a los 36 mil pies se asume directamente que la temperatura estándar es de menos 56,5 grados ya que como dijimos a partir de allí la temperatura es constante es decir que esta fórmula aplica únicamente a los niveles más bajos veamos un ejemplo de cómo utilizarla supongamos que nos preguntan determinar cuál es la temperatura estándar o isa a 23 mil pies pues bien en este caso simplemente reemplazamos la altitud de la fórmula por 23 mil pies realizamos los cálculos y nos da como resultado una temperatura de menos 31 grados centígrados la cual sería la temperatura estándar a 23 mil pies de acuerdo al modelo isa todos estos datos que estamos calculando son valores aproximados ya que los valores exactos se encuentran en la tabla de condiciones isa de la organización de aviación civil internacional y aquí hay algo que hay que aclarar y es que en la práctica las condiciones reales de la atmósfera casi nunca son iguales a la isa es decir que casi nunca encontramos condiciones estándar uno se podría preguntar entonces para qué sirve este modelo estándar si casi nunca se cumple pues bien la verdad es que en la práctica la atmósfera isa se utiliza más como una referencia en lugar de ser condiciones esperadas en la vida real dicho esto el modelo isa se utiliza ampliamente en la aviación como por ejemplo en la calibración de instrumentos de vuelo principalmente el velocímetro y el altímetro al igual que también en la creación de tablas de rendimiento que determinan cómo se va a comportar un avión bajo ciertas condiciones ya que dijimos que el modelo isa es un modelo de referencia hay un concepto muy importante que es la desviación isa esta es una forma de expresar qué tan diferentes son las condiciones actuales o reales con respecto al modelo estándar es decir al modelo isa normalmente en términos de temperatura veamos un ejemplo supongamos que tenemos una persona en condiciones isa es decir que a nivel del mar esta persona experimentaría 15 grados centígrados de temperatura esto en la teoría ahora supongamos que en la vida real esa persona a nivel del mar experimenta 25 grados centígrados ahora si comparamos esas condiciones reales con las condiciones estándar podemos ver que hay una diferencia es decir una desviación con respecto a las condiciones estándar en este caso en particular las condiciones reales son 10 grados más calientes que las condiciones estándar por lo tanto decimos que tenemos condiciones isa más 10 y esa sería justamente la desviación isa es decir que dicho de otro modo la desviación isa se obtiene al comparar la temperatura real con respecto a la temperatura que debería haber de acuerdo con el modelo isa por ejemplo en condiciones isa a cero pies tendríamos 15 grados a 2000 pies tendríamos 11 grados a 4000 7 grados y a 6000 3 grados si observamos el modelo isa menos 20 es decir un modelo más frío a cero pies tendríamos menos 5 grados es decir 20 grados menos que las condiciones isa y por eso es que se llama isa menos 20 a 2000 pies tendríamos menos 9 a 4000 tendríamos menos 13 y a 6000 tendríamos menos 17 por otro lado si observamos un modelo de isa más 20 veríamos que a cero pies tendríamos 35 grados es decir 20 grados más que la temperatura estándar a 2000 pies tendríamos 31 a 4000 pies tendríamos 27 y a 6000 pies tendríamos 23 como podemos ver las diferentes condiciones se expresan en términos de isa es decir en términos de desviación isa en este ejemplo hablamos de isa menos 20 e isa más 20 pero fácilmente esos valores pueden ser isa más 3 isa más 8 etcétera ahora otra cosa a tener en cuenta es que en un cierto aeródromo o área geográfica la desviación isa no siempre va a ser la misma es más a lo largo del día la desviación isa va a variar veamos un ejemplo de esto supongamos que tenemos un aeródromo que está a nivel del mar en este caso la temperatura isa es decir la temperatura estándar serían 15 grados centígrados es decir que de acuerdo al modelo isa la temperatura del aeropuerto debería ser constante a 15 grados durante todo el día lo cual simplemente no ocurre por ejemplo a las 6 de la mañana digamos que en este aeropuerto se mide una temperatura de 8 grados centígrados si comparamos entonces las condiciones estándar con respecto a las reales veremos que tendremos condiciones isa menos 7 ya que las condiciones reales son 7 grados más frías que las condiciones estándar ahora esto es cierto solo a las 6 de la mañana ya que digamos que el día avanza y a la 1 de la tarde la temperatura ahora es de 18 grados centígrados si comparamos ahora las condiciones reales con las condiciones estándar tendríamos ahora una desviación de isa más 3 ya que las condiciones son 3 grados más calientes que las estándar este ejemplo ha sido bastante sencillo ya que sabemos de por sí que la temperatura a nivel del mar es de 15 grados pero veámoslo con un aeropuerto que tenga una elevación diferente supongamos que tenemos aquí un aeródromo con 4000 pies de elevación para poder determinar la desviación isa primero tenemos que saber cuál debe ser la temperatura estándar a 4000 pies para lo cual podemos utilizar la fórmula la cual nos da como resultado que la temperatura estándar es decir las condiciones isa en ese aeródromo deben ser de 7 grados centígrados ahora supongamos que a las 6 de la mañana se mide una temperatura de 11 grados en ese aeródromo en este caso las condiciones serían isa más 4 y a medida que avanza el día la temperatura va a ir aumentando de tal forma que a la una de la tarde la temperatura es de 21 grados es decir que la desviación isa aumenta a isa más 14 y este concepto no solamente se aplica a elevación de aeródromos sino también a cualquier temperatura a cualquier altitud por ejemplo supongamos que una aeronave se encuentra volando a 6500 pies y el piloto lee en sus instrumentos que la temperatura es de 8 grados centígrados la pregunta es cuál es la desviación isa en este caso pues bien primero que todo debemos determinar cuál es la temperatura estándar a 6500 pies la cual si aplicamos la fórmula nos da que es 2 grados centígrados si comparamos entonces las condiciones estándar de 2 grados con las condiciones reales de 8 grados vemos que la aeronave está volando en condiciones isa más 6 lo cual le puede ser muy útil para sus cálculos de rendimiento ya que este concepto de la desviación isa tiene diversas aplicaciones en la aviación especialmente en los cálculos de rendimiento como ya dijimos por ejemplo aquí tenemos una tabla de rendimiento de una aeronave y ésta tiene en cuenta diferentes condiciones pero podemos observar que están medidas con respecto a la atmósfera isa por ejemplo aquí tenemos condiciones estándar es decir que tenemos condiciones isa a la izquierda podemos ver que hay una columna para las condiciones isa menos 20 y a la derecha tenemos una columna para las condiciones isa más 20 es decir que el piloto deberá primero determinar cuál es la desviación isa del aeropuerto o las condiciones donde está volando para saber cuál de estas columnas utilizar y es que la temperatura juega un papel importante en el rendimiento de los aeronaves como ya hemos visto en vídeos anteriores ahora en algunos casos no es necesario incluso calcular esta desviación isa ya que algunas aeronaves más avanzadas muestran la desviación isa en tiempo real como podemos ver en este ejemplo con esto finalizamos entonces todo lo que tiene que ver con la atmósfera isa veamos un pequeño resumen la isa es un modelo estándar internacional de presiones y temperaturas a diferentes altitudes en términos de temperatura se asume que a nivel del mar es de 15 grados centígrados y que se reduce en aproximadamente 2 grados por cada mil pies hasta alcanzar 36 mil 89 pies a partir de la cual se asume que la temperatura es constante de menos 56,5 grados en términos de presión se asume que la presión a nivel del mar es de 29,92 pulgadas de mercurio o 1013 hectopascales y ésta se reduce en los primeros niveles en una pulgada por cada mil pies o en un hectopascal por cada 30 pies y finalmente podemos decir que la desviación isa se obtiene al comparar las condiciones reales con respecto al modelo estándar espero que este vídeo les haya servido para entender qué es la atmósfera isa y cuáles son sus características suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen a los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratar en los vídeos